Para mí está Hopi Franco, es muerto de Pacheco, a Dal Nomiso, porque era el entero mundo de teatro, mundo de cultura, de corazón, machaduro, mes. Sobre mi Waku Pacheco, mi mes, mi tajaina para ir a Pacheco, a Bá. De repente, para Bá. Cinco duras, es espacio para nos mostrar y donar un reconocimiento para mostrar a los hombres que cuánto es significar para nosotros, como el artista, pero también cuánto es significar para Corzón, Para el mundo cultural, artístico de Corzón, es el concepto más amplio que yo imaginaba. Son Pacheco a percorrer de una fundación, la toda forma de expresión artística, cultural de Corzón. Pero, francamente, la gente está bien adelante, solamente tenemos tendencia a quedarse aquí arriba, sin tener en cuenta que, especialmente para su legación, quedarse viva en la vida, nos percorrer a la gente. Por ejemplo, en una manera de Pacheco, me sentí una documentación enorme tocante, yo tengo algo que me ofrecen, pero en una manera de Pacheco, no tengo cuenta de Pacheco, sino que tengo más gente, más artistas grandes, entre otros, más que así. Pero solo para nosotros tenemos documentación documental, no uno, dos, tres, cuatro documentales. Nosotros tenemos material que escribimos, nosotros tenemos tipo de documento que escribimos, recortes, decorantes, etc. Ponemos, por ejemplo, en la biblioteca, en esta parte de la materia de la gente y la comunidad de enseñanza. Por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos un concepto así, 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 así. Y también, por decirlo, no sé, Pacheco ha superado la vida en la cultura cultural, artística, aquí en la Corsó. Él ha superado la vida en el fondación, en el sentido que lo hacía en la cultura, que lo hacía en la cumbia, hasta un bero, que lo hacía en la cumbia. para de una forma, una expresión artística de su mes lo no desarrollar, lo no crecer y entonces a mí te quiero que la gente no sabe de aquí y la gente no sabe de aquí para nosotros faltan, nosotros me será percorrido para tener suficiente información disponible cuando llegue aquí y tiene para nacer aquí con el Pacheco a trope de la mente, a mí me está trabajando en mi mes, a mí me está trabajando en un documental, voy a tocar en la hora casi, me quedo en la más con chilenos, me será solo para Pacheco, tengo mucho más tanto material disponible para nosotros generar, así le voy a crear una identidad cultural artística en la corzón, para medio de generar de una gran manera Pacheco